En el video de hoy tienes solo 5 segundos para responder o serás eliminado He creado una sala en la cual los jugadores tienen únicamente 50 puntos de vida Todos los jugadores nos reuniremos en las nuevas estructuras que hay dentro del mapa Harán una fila y les haré preguntas acerca de Free Fire Pero solo tendrán 5 segundos para responder Si responden correctamente avanzarán a la siguiente ronda Y si no se lanzarán de una forma muy épica Hay preguntas fáciles, un poco difíciles y muy difíciles ¿Quién ganará? ¿Cuál es el personaje que te da habilidad con explosivos? M800 Ok crack, esta pregunta es muy fácil así que si no la sabes te vas a ir para el lobby Menciona cuál es el nivel máximo que alcanza un chaleco Ok, ahí va y eliminado Uy, las preguntas están siendo súper difíciles Ok cracks, ya nos encontramos dentro de la partida Y vale, van a ir pasando uno por uno Les voy a hacer unas preguntas y si no responden bien Van a tener que lanzarse por esta parte Que si caes como pueden ver tenemos 50 de vida Así que morimos fijo Así que que pase el primero Ven crack Ven crack, que pase el primero Cuidado, cuidado, cuidado A ver crack Menciona una colaboración de Free Fire Recuerda que tienes que responder en 5 segundos Street Fighter Buena, buena Crick Mira, quédate aquí porque aquí no hay a donde te vayas Quédate ahí Vale, perfecto Que pase el siguiente Ok crack Menciona el nombre Del AWM pesado 5 M800 Mátame Adiós crack Palomi Ah no, tenías que saltar Vamos, que pase el siguiente Ven, ven, ven Que pase el siguiente A ver crack ¿Cuál es el arma con la mayor velocidad de movimiento dentro del juego? MP ¿La AWM? MP Vale, bien hecho Quédate aquí con este Crick Quédate aquí con este Crick Vale, que pase el siguiente A ver crack Dime cuál es el nombre del vehículo más grande dentro del juego La Monster Bien hecho, bien hecho Quédate aquí Crick Quédate aquí Crick Vale, ok Tú Crick A ver ¿Cómo se llama el último pase elite añadido dentro del juego? No sé Alex ¿No lo sabes? Salta, salta crack Corre Vamos a ver, a ver, a ver Ok, ahí va, ahí va ese crack Y murió Vale, ok Vale crack Dime tres formas de obtener un cubo mágico Cinco Casiando fragmentos Ajá Por el pase elite Y... Te falta una crack Ok, ok Dijiste dos Vale, avanzas, avanzas Ven, quédate aquí, quédate aquí Vale, que pase el siguiente Ok crack Dime cuál es el nombre del objeto que sirve para cubrirte de los enemigos Para el club Bien hecho, bien hecho Crick Ve con ellos, ve con ellos Vamos, creo que tú eres el último Uy, casi te mato crack Te quedan siete de vida A ver Uy, no tengo botiquines Lo siento Vale ¿Cuál es el personaje que te da habilidad con explosivos? Álvaro Bien hecho, bien hecho Vale cracks Ustedes aprobaron Vuelvanse a formar Vuelvanse a formar En distinto orden Así que Cuidado con que se caigan, eh No se vayan a caer Vale, vuelvanse a formar Vuelvanse a formar Ok cracks Aún hay más preguntas Así que Vamos con la siguiente ronda Ok cracks Que pase el siguiente Vengan Ven, 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 ven Vamos Que pase el primero A ver crack Di el nombre De tres armas Melee Eh Katana Cuchillo De Y Sartén Bien hecho Bien hecho Bien hecho Vale crack Quédate aquí Ok Que pase el siguiente Vamos Que pase el siguiente Ok ángel Bueno ángel tacos A ver Dime ¿Cuál es el nombre Del último mapa Añadido dentro del juego? Alpes Oh Bien Recuerda que únicamente Tienen tres segundos Para responder, eh Que pase el siguiente Ok ¿Cuál es el personaje Cuya habilidad Es capaz De crear Una zona de curación? Dimitri Oh Buena Buena Vamos Quédate ahí Quédate ahí Vale Que pase el siguiente Uy Dolken Esta es un poco complicada Esperemos que sepas la respuesta ¿Cuál es el nombre De la actual incubadora? Uy No No sé No sé No Lánzate por la Lánzate por la Aquí crack Corre Vamos Desde aquí te veo Ok Ahí va Y Eliminado Dolken Vale Que pase el siguiente Ok crack Esta pregunta es muy fácil Así que si no la sabes Te vas a ir para el lobby Menciona ¿Cuál es el nivel Máximo Que alcanza un chaleco? Nivel Nivel 4 Bien hecho Bien hecho Crick Quédate con ellos Vamos Que pase el siguiente Ok crack Esta pregunta También es muy fácil ¿Cuántos diamantes Cuesta Un pase elite? 600 Bien hecho Bien hecho Vale Uy Ok Vamos cracks Ustedes avanzaron Así que vamos Por una ronda más Ok cracks Aún quedan preguntas Así que vamos Con la siguiente ronda Vamos crack Que pase el primero Ok Irvinio Esa pregunta es un poco difícil Pero Pueden haber posibles respuestas Así que Es difícil Pero puedes Que ganes ¿Cuál es el nombre Del último personaje Agregado dentro del juego? Y si mejor me viento Vale Crick Ok Lánzate Y se marchó Uy Adiós Irvinio Uy Palo Y Crick Vamos Ok Que pase el siguiente Ok crack Esta es fácil Ángel Y estoy seguro Que la sabes Crick A ver Ángel Tacos ¿Cuál es el nombre Del evento En el cual puedes Conseguir el pase elite A cambio de 9 diamantes? 5 Ruleta de la suerte Bien hecho Crick Vamos Quédate aquí Vamos Que pase el siguiente A ver crack Esta pregunta es muy fácil Ey Bájese para allá Corre ¿Cuál es el modo De juego En el cual Peleas Uno contra uno Contra un jugador Aleatorio? El lobo Solitario Bien hecho Bien hecho Uy Las preguntas Están siendo Súper difíciles Bueno Súper fáciles Pero Creo que son Muy épicos Ok crack Esta pregunta Es muy difícil Pero si eres Veterano La vas a saber A comienzos Del juego ¿Cuál era el arma Más utilizada Por todos los jugadores? La grosa Bien hecho Crick Uy Esa pregunta Estaba difícil Pero sabía que La ibas a contestar Perfectamente Ok crack Avanza tú Vale Ven crack Continuando Con las cosas Que quizás Son un poco Veteranas Menciona ¿Cuál era el set Más pedido Por la comunidad? Una pista Su nombre Comienza Con A Cinco Cuatro Tres No Ok crack Lánzate por allá Corre Corre Crick Bye Ok Quedan Quedan únicamente Ustedes tres Así que Vale Las preguntas Se ponen un poco Más difícil Vuelvanse a formar Cracks Ok cracks Vamos con la última Ronda De aquí Tiene que salir Un único ganador Y Aún quedan preguntas Pero son bastante Difíciles Así que Venga crack Que pase el primero Vamos crack Las preguntas Son difíciles Pero has llegado Hasta aquí Así que yo creo Que puedes pasar Menciona Tres zonas Del mapa Alpes Ya me voy Tirando Vamos Nos vemos Ángel tacos Palomi Y un airdro Vamos Lázalo Vamos Adiós crack Vamos Que pase el siguiente Ok crack Crack ¿Cuál es el nombre De la versión Mejorada De Free Fire Bermuda Remasterizada Free Fire Max Oh bien hecho Estuviste a punto De morir Pero vengan Ya no queda Ya no queda Zona Así que vámonos Porque si no nos va a eliminar Vénganse Con cuidado Bajen con cuidado Ok crack Nos alcanzó La zona Y ocurrieron Algunos errores Pero ya estamos Nuevamente Así que crack Si no contestas Bien esta pregunta Tenemos Un ganador Así que ven Para acá crack Esta pregunta Es fácil Pero puede Que failes En una sala Privada ¿Cuánto es el máximo De vida Que puede tener Un jugador? Mil Tenemos Un ganador Adiós El máximo De vida Que puedes tener Es 500 En una sala Normal Y en la que Podemos hacer Todos Así que El ganador Es Fénix Mira Fénix Como tú eres Un Indiscutible Ganador Crack Mira crack Te dejo mis cosas Y Adiós Fénix Bye crack Bye Fénix Ah Eh Me eliminó Del aire Oh Se ve bien amigo Como cayó Mi personaje Vale Fénix Tú eres el ganador Así que Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy AlexGo Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!